Las vainas como son. Hoy vamos a hablarle de esto, de lo que se vivió el día de la marcha, el 5 de mayo, en donde más de 12.000 samarios salimos en voz de protesta por los procederes de un gobierno que cada día da más tristeza. Hola, te haga más. Una vaina es una vaina y otra vaina es otra vaina. Es decir, hablemos de la marcha, de lo que ocurrió en la noche, hablamos ahorita. Yo viví esa marcha, o sea, fue un hecho histórico en Santa Marta. Fueron más de 12.000 samarios que salimos y nos dimos cita en el SENA. Sectores políticos, sectores sociales, animalistas, adultos mayores, culturales, juventudes, mejor dicho, hubo de todo. Y es que desde que salimos, durante todo el recorrido, déjenme decirle que realmente fue una fiesta cultural. Hombre, todos como hermanos alzando la voz en protesta y en contra de tantas barrabasadas con las que ha salido nuestro queridísimo presidente Iván Duque. ¿Sabe qué fue lo mejor? Que yo lo presencié, lo sentí, lo vi. No hubo desorden, no hubo alteración del orden público. Mejor dicho, hasta el llegar al final de allá de la glorieta de Mamatoco, todo transcurrió impecable. Y es que durante el recorrido, la policía acompañó a los manifestantes. Y los manifestantes, oiga, hubo respeto en todo el sentido de la palabra para con las autoridades. O sea, no pasó absolutamente nada. Hasta que llegamos a la glorieta de Mamatoco. Ay, Dios mío, el nunar negro, en donde estaban esperando un grupo de desagertados. ¿De dónde salieron? No sabemos. Intentaron dañar una marcha que fue, hombre, yo creo que la mejor que yo he presenciado. Esos individuos arremetieron enseguida contra las autoridades de tránsito. Sí, el calle que está ahí, que es de tránsito, lo cogieron y lo levantaron a piedra. Por favor, por favor. Miren, dése ustedes cuenta. Ahora bien, hablemos ahora sí de lo que ocurrió en la noche. Hay quienes quieren estigmatizar y dañar una marcha que, déjeme decirle, y lo he insistido, fue magnífico. Esos hechos vandálicos que ustedes vieron y que a mí me tocó cubrir, nada tiene que ver absolutamente con una lucha social, una voz en protesta, que todos los colombianos salimos a hacer. En mi opinión, y en la mayoría de los de nuestros seguidores, porque hicimos una encuesta, Telegram, WhatsApp e Instagram y Facebook. Hicimos una encuesta y le preguntamos qué pensaban ellos sobre esto. Y estos fueron los resultados. Y es que con esos resultados coincidimos. Es que sin duda alguna pareciera que todo hubiese sido plenamente organizado, planeado, coordinado. Todo pareciera que hubiese sido orquestado. Y es que qué más puede pensar uno. Atacaron y se metieron a todos los locales prácticamente a la misma hora. O sea, pareciera que todos lo hubiesen diseñado un plan estratégico para acometerlo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Ellos sabían que si lo hacían, iban a desbordar por completo la capacidad institucional de la Policía Nacional. Queda un sinsabor y un mundo de preguntas. ¿Quién estará detrás de eso? Lo cierto es que casualmente el gobernador, miren lo que trinó, miren lo que comentó. Y no está fuera de la realidad. No está fuera de contexto. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que no solamente fue en Santa Marta, sino en Ciénaga. ¿Pero cuál sería el interés y de quién en generar este tipo de caos? No solamente en Santa Marta, en la región Caribe, sino en todo el país. Y digo todo el país porque hay algo que nuestra queridísima amiga, muy famosa ella, estoy seguro que muchos la conocen y la han visto. Esperanza Gómez, miren lo que dijo. Escúchenlo mejor, miren. De crear o hacer una conmoción interior. ¿De qué se trata esto? Pues de un poder total y absoluto que se le entrega al presidente de remover alcaldes, gobernadores, de firmar cualquier decreto sin tener la necesidad de consultarle absolutamente a nadie. Sí, conmoción interior, que es algo aún más grave y que nos debe preocupar a todos los samarios, a todos los colombianos, a todos los ciudadanos. Hombre, de eso de llegarse a dar, eso es el tremendo acabo para Colombia. Ay, Dios mío, vamos a terminar como un vecino país cuyo nombre no quiero decir. Pero bueno, muy seguramente en nuestro próximo video vamos a estar hablando de eso, así que vayan averiguando qué es conmoción interior. Y estas fueron las vainas como son. Si te gustó este video y si estás de acuerdo con este pensar, comenta, dale like y comparte, sencillamente comparte. Recuerda seguir conectado a la parrilla informativa de Eventos Santa Marta. Las vainas como son, te las vamos a estar contando tal cual, así como son.